Música Aleluya, Señor, Aleluya, Aleluya, Señor, Aleluya, Aleluya, Señor Música Aleluya, Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya esté con ustedes. Hermanos y hermanas, aquí estamos, no una vez más, pero donde siempre estamos, en las manos de un buen Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esta oportunidad de estar aquí una vez más. Obviamente con varios requisitos, algunos de aquellos tal vez no entendemos, no opinamos igual, pero aquí estamos. En el transcurso de la misa, sé que va a ser un poco difícil imponernos a las cosas nuevas, las máscaras, el desinfectante de las manos, como vamos a hacer unas cositas aquí en las procesiones, pero les aseguro que sigue siendo el mismo Jesucristo, el que no abandona y que Él mismo nos traerá al Espíritu Santo, que ya comenzamos en el tono de las lecturas de ese fin de semana, que ahí viene. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos los pecados. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante los tres hermanos, que he reciclado mucho el pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, a nuestras amarillas siempre dicen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que he reciclado por mí, ante Dios nuestro suyo. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónenme sus pecados y nos lleve en la vida eterna. Amén. Señor es piedad, Señor es piedad, Señor es piedad, Señor es piedad, es piedad de nosotros. Señor es piedad, Señor es piedad, Señor es piedad, es piedad de nosotros. Señor es piedad, Señor es piedad, es piedad de nosotros. Señor es piedad, 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 Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. Es el cordero que quita el pecado, de piedad de los ojos y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. Y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. Amén. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. Amén. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacía y los estaba rindo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos iniciados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan, impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Amén. 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 Ábrame al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Admiremos las obras del Señor son admirables, alegría. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en justo. Llenemos por eso de gozo y gratitud al Señor, es eterno y poderoso. Ábrame al Señor, tierra entera. Ábrame al Señor, tierra entera. Cuando temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Ábrame al Señor, tierra entera. Ábrame al Señor, tierra entera. De la primera carta del apóstol San Pedro, hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez de respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de serlo. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él es justo, por nosotros los injustos. Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo, y necesitó glorificarlo. Palabra de Dios. Amén. 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 El Señor. El Señor esté con ustedes. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro parágrafo para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día, entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Es fácil para mí decir que yo admiro mucho mi abuelito Jesús, el mamá, el papá de mi mamá. Él es un hombre que con nuestra familia siempre ha tratado de destacarnos. Él cuando era joven, recién cansada de mi abuelita, se vino luego, luego para el norte, para desempeñarse y para ayudar a la familia. Todavía cuando él estaba en México, él era el diputado de nuestra área. Estaba encargado de nuestro ranchito y del bien común. En una ocasión, mi abuelito va a un estado y dice, tenemos que acabar aquí, porque aquí hay agua. Y se burlaron de él, que este ineducado ranchero iba a saber si allí hay agua. Entonces, se lo negaban. Mi abuelito se puso bien, yo diría bien Freddy, pero no se puso bien Jesús, porque de ahí es donde yo me nace a mis dos que es. Regresó al estado y dijo, no, o allí hay agua, o no hay, y allí hay agua. Uno de los licenciados le dijo, mi abuelito, si allí hay agua, yo me la tomo toda. Pero usted púntela. Hubo otra plantación para traer agua a nuestro ranchito. Ayer en la comunidad de Potrero, una gran ciudad de Cristina. Y sí, pusieron a acabar y salió agua. Y allá hay agua con una, no nomás una población pequeña, sino la ranchería del ranchero, pudo tener agua más esperando por allí. Y luego cuando llega el pan, que nos hizo la carretera también. Qué bonito. Pero qué. Lo que cuento es esto, que el licenciado llega con mi abuelito y mi abuelito simplemente le ofrece una taza de agua. Tengo para que me entiendan. Yo no sueño a mi abuelito Jesús. Tentando que hablo también, yo de mi papá, tampoco soy Martín Teres. Yo soy Fanny. El padre de Fanny por ocasión. Pero hay veces nosotros mantenemos tanto en encontrar nuestra imagen de lo que hicieron nuestros papás, en lo positivo o en lo negativo. Mi papá fue un rancho y yo voy a ser burrito. Mi mamá fue ladrón y yo voy a ser ladrón. Nos encontramos con nuestra identidad, tanto en el pasado, que negamos lo que presentemente está pasando en el nosotros de la aquí, el ahorita. Varios de nosotros hemos dicho, ay, yo ya no nos quiero que todo se regrese a lo normal. ¿Verdad? Como era antes. ¿Verdad? Y a mí creo que se me escapa cada uno. Pero hay algo que tenemos que entender. Lo que nosotros pensamos de lo que es normal, solamente pasa una vez. Y ya no vuelve. El normal de ayer no es el normal de mañana. Lo que está pasando ahorita es lo presente, donde estamos, donde están nuestros pies bien plantados. Pero varios de nosotros, en vez de ver lo que Cristo, nuestro Dios Padre, nos está preparando adelante de nosotros, estamos bien atrapados, nada más mirando atrás, en lo que hizo, y repelándole. ¿Por qué no puede ser como eso? ¿Por qué no puede ser como el ayer? ¿Por qué no puede ser como cuando estaba todo bueno? ¿Por qué? Eso nace, mis hermanos y mis hermanas, de una pequeña parte de nosotros que tiene tanto miedo en avanzar, en el progreso, en querer mejor para uno mismo, y peor, en querer mejor para nuestro próximo. ¿Se han oído, Eva, no? La del cangrejo. El hispano suele ser como el cangrejo, una cubeta, pero uno va subiendo para abajo, y hay otro cangrejo. No, van de estupro que no subo yo. ¿Verdad? Es la misma mentalidad, te reconoce, te reconoce cosas pasadas, te refleja entre otras personas que no somos nosotros, vayan a avanzar, y procuren más que uno mismo puede obtener. ¿Pero qué nos está ofrecido Jesús ahora? ¿Mis hijos? Ya me voy. Él tiene tres semanas, Jesús, en el discurso del yo soy, que dura todavía, ese es el último, sí, por la semana que viene la ascensión, y se pega, se va. Como dice el Sami, se va, y para siempre. Hasta la curiosa reflexión, ese es otro tema. Jesús dice, mis hijos, atención, adiós, me voy. ¿Qué es lo primero que hacen los discípulos? ¿Pero cómo y por qué? ¿Todo no acabas aquí? No, 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 no. Jesús dice, ustedes ya tienen todo, y es más, van a tener más que lo que yo hago. Si nosotros notamos en el Evangelio lo que hace Jesucristo, no se puede comparar con lo que van a hacer los apóstoles, con lo que hace la Virgen María en la historia humana, con las apariciones. Cristo, literalmente, ustedes, van a ser más que yo. ¿Y qué padre no quiere eso de sus hijos? Que tú seas más que yo. Eso yo lo veo en la cara de mis abuelos, eso yo lo veo en la cara de mi papá, que tú seas algo más que yo. Famoso comentario de mi papá, cuando yo me he dado los que enfadernos en el trabajo en la tortegría, pues trabajen bien, hijos, para que no sean como yo. Esos comentarios, esos avances, ese sentido de progreso, eso, eso ya va siendo los cimientos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que Cristo ya nos va preparando es el camino para nosotros para recibir Espíritu Santo. y lo hago así, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es acción. El Espíritu Santo ya es movimiento. El Espíritu Santo ya es inspiración. El Espíritu Santo no es haciendo lo que Jesús está haciendo ahorita. Les digo, ya llevo como unas cuantas semanas en la misma cena. Es el mismo discurso. Nunca vayan a comer con Él, duda para siempre. porque Él comienza con Él, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y ahora dice, yo les traigo. Los tenemos que preguntar nosotros si estamos dispuestos a recibir. ese caminito que Jesús está haciendo, que va cortando Él mismo, que va preparando Él para la llegada del Espíritu Santo si nos queremos caminar. ¿O solamente Él manda algo en vano porque lo pasado se siente más bonito? Mis hijos y mis hijas no sean tan atrapados en regresar a la normalidad, en querer lo que antes era bueno, porque mis fueyes se ciegan a lo que de verdad les ofrece Dios en su vida y en su verdad, en lo que Él ofrece, en lo que Él extiende la mano para darse a ustedes. Necesariamente es eso, esa acción del Espíritu Santo queriendo llegar a nuestras vidas y motivar y progresar. Esto no es una homilía de lo que se dice mucho por ahí de teología del progreso porque aquí no le estoy respondiendo a nadie que te va a hacer millonarios. Aquí no les voy a decir a nadie que si me dejan uno de a cien en vez de uno de a uno los van a decir el Señor porque va a haber el que no va a dar nada y ese sigue igual de bendecido y querido y amado el que dio lo todo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ofrece envita acoge y en una cosa de todos los discursos del yo soy todo envite para atrás a la misma cosa la comunidad en lo todo que Dios nos promete su amor y su fe donde se incorpora donde se hace visible en su cuerpo en ustedes en los aquí presentes los aquí vivientes y los que tienen la esperanza de estar aquí en esta iglesia llena un día necesariamente no solamente los que estamos aquí adentro sino los que vienen todavía por venir mis hijos y mis hijas no se limiten por el ayer que fue porque el presente que está aquí es donde está el Espíritu Santo lo que viene por venir es lo que trae el Espíritu Santo en nuestro caminar de Pascua aquí es donde nos trae Jesús simplemente y puede seguirlo por todo lo que ha sido la Pascua en su gran siglo Pascual se voltea un minuto nos agarra como un padre agarra a su hijo y le dice tú vas a ser más que yo de ti se darán grandes cosas y luego nos enseña el camino que nos queda por delante porque aquí nos acaba esto la semana que viene llevamos en esa gran despedida que es la ascensión literalmente lo que yo digo cuando los apóstoles se quedan y dicen ay se fue este vacío que queda entre nosotros es lugar para el Espíritu Santo la semana pasada dije yo que desgraciadamente muchos miramos al Espíritu Santo como una palomita dibujada ¿no es verdad? un pensamiento pero es más que eso el Espíritu Santo es acción el Espíritu Santo es inspiración más importante es esperanza mis hijos y mis hijas caminen conmigo vamos que se nos va nuestro Jesús pero lo que nos manda Él ya nos ha prometido que es más que lo que nosotros podemos imaginar que lo que nos manda vamos a ponernos de pie mis hermanas y hermanos y sé que varios de nosotros no hemos renovado todavía nuestras promesas bautismales que digo yo que es esencial en lo que va a pasar las siguientes semanas en la iglesia, en la ascensión y en el Pentecostés pero antes de llegar aquí vamos a renovar aquellas promesas que Dios nos ha dado a nosotros por ser su pueblo elegido hermanos y hermanas por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo es decir por medio del bautismo hemos sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a la vida nueva por eso culminado nuestro camino cuaresmal es muy inconveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo con las cuales a un día un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica por consiguiente renuncian ustedes a Satanás si renunciamos renuncian a todas sus obras si renunciamos renuncian a todas sus seducciones si renunciamos creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra si creemos creen en Jesucristo su Hijo Único y Señor Nuestro que nació de la Virgen María padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre y si creemos creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna si creemos que Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos llevó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna Amén nos faltan las peticiones todavía ¿Quién es el mandamiento de Jesús que nos llamó a amar a todos unamos en oración con el mismo Jesús nuestro Señor y dígamosle Señor danos tu Espíritu Señor danos tu Espíritu para que reciban el Espíritu de fortaleza todos los que tienen que dar testimonio de la esperanza que está viva en nosotros roguemos al Señor Señor danos tu Espíritu para que reciban el Espíritu de poder los que son perseguidos por seguir el dictado de su conciencia y por vivir y defender su integridad roguemos al Señor Señor danos tu Espíritu para que reciban el Espíritu de luz los que todavía no conocen al Señor y los que dejan de seguirle roguemos al Señor Señor danos tu Espíritu para que reciban el Espíritu de amor los que quieren crecer en el amor de Dios y de los hermanos roguemos al Señor para que recibamos el Espíritu de unidad todos los que participamos en esta Eucaristía con fe y comprensión roguemos al Señor por todos aquellos que han fallecido de varias diferentes enfermedades incluso del coronavirus que Dios les dé el descanso eterno y que le dé consolación a sus familiares roguemos al Señor Señor danos tu Espíritu en un momento de silencio podemos añadir nuestras propias intenciones que llevamos en lo más profundo de nuestros corazones por estas y por todas nuestras necesidades roguemos al Señor Señor vamos a pedir también por el eterno descanso de Alfredo que Dios lo está recibiendo en su gloria hoy que festejamos su vida roguemos al Señor Señor por aquellos que están todavía padeciendo de la crisis económica que Dios ampare y los auxilie Señor danos Señor Jesús derrama generosamente tus son los píritus sobre nuestro mundo y sobre nuestra iglesia que Él nos conduzca hacia adelante con esperanza y nos ayude a construir contigo nuestro futuro pues Tú eres nuestro Dios Señor conocido de los siglos Amén antes de comentar el ofertorio quisiera dar unas elecciones el ofertorio no pasaremos canastas allá las bancas lo que vamos a hacer es que enfrente de las tres secciones aquí una, dos y tres hay canastos y para este lado el canastos de ustedes está allá atrás entonces de allí comenzamos en la parte de atrás quisiera que los pushers de una vez se vengan a poner en sus lugares para que comiencen a dirigir un poco uno aquí uno acá atrás y uno acá así para que dirijan a la gente por favor llegan los pushers como van les van indicando como los van indicando van teniendo su banca y van dejando su limón ahí tenemos una canastota una canastita la canastota es por la parroquia la que van a dar a la parroquia la canastita chiquita es por la segunda colecta que está los pobres den lo que pueden ustedes saben que la iglesia católica no cree en el bien ¿por qué? porque uno no da lo que sale de nuestro bien común ¿ok? esta forma de profesión va a ser la misma forma que vamos a usar para la comunión ahí para que tengan una partita ¿ok? este lado puede ver la única diferencia grande este lado lo metemos para la parte de atrás para adelante y aquí localmente acá ¿ok? 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 Amén. 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 Tú ves de ti, Señor, por su oración. No lo hagas a la mitad en un eco, por un mes, y se llevó a todo. Oran, hermanos, para que el sacrificio mío y ustedes, en la gloria de Dios, para que el Señor nos ayude a los hermanos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestros bienes de todas su santa iglesia. Tú ves de ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que cualificadas por tu bondad, nos ponga para celebrar el sacramento de tu bienes de amor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que aportar a Dios, Señor. Levantes el Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario, es un subeber y la salvación glorificaste siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra pasca, fue estimulada. Porque Él, con la adoración de su cuerpo en la cruz, llevó a un y tú los sacrificios de la antigua alianza. El entregarte a ti con nuestra salvación quiso ser el mismo tiempo, derrote y que más sienta. Por eso, con esta discusión del gusto pascual, el mundo entero se devuelta el día. Y también los foros celestiales, los ángeles, los ángeles, y los ángeles, canta de cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, Santo, 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 El Cristo es el que viene, el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, en el cielo. Y tanto eres de verdad, Padre, y corazón te alaban todas tus criaturas, que que con Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y te mochitas todo, y congregas tu pueblo sin usar, para que ofrezcan tu honor, tus efectivos y manchas, desde donde sale todo lo que los causó. Por eso, Padre, indicamos que se desplique por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan. La antegracia, que me dijo, lo campeón, se le dio a tus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El Señor no dio el pan. El Señor no dio el pan. El mismo modo acabado la cena, tomó el pan. Damos de gracias, te bendigo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque Él es el cálido de mi sangre, sangre de la llanta nueva, que es el más grande que será agarrado por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en comunión, Señor. Ese es el misterio de la fe. Y pues, Padre, celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora, de tu Hijo, el dominable resurrección y ascensión al cielo, mientras estaramos en la vida de tu Hijo, te ofrecemos una extracción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Le dije que tu unidad, por la ofrenda de tu Iglesia, le conoce en ella la víctima, por cuya inmoración que hiciste devolvamos tu amistad, para que fortalecidos en el cuerpo y en el grande de tu Hijo, y llenos de tu Espíritu Santo, formemos un Cristo, un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que nos transforme en la forma permanente, para que gocemos de tu heredad, juntos, con tus eliquidos, formarían la víctima de Dios, su esposo, con usted, los apóstoles y sus mártires, a la sistema, y todos los santos, por cuya inmoración, confiamos en él siempre, tú hay un plan. Le pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, conforme en la fe y en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra. A la presidencia del Papa Francisco, nuestro hijo Miguel, al orden y mis papás, los benditos que ya conocen todo el pueblo que ha venido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia, que ha congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Vesílico Dioso, a todos sus hijos y hijas y presas por el mundo, a nuestros hermanos y juntos, especialmente a Mauro Susistencia, que a la prueba redondo, en cuanto cumplió en el conmistar. Recíbelos en tu reino, donde esperamos encontrar todos juntos que la plenitud esterna de tu gloria. Por Cristo, Señor Maestro, por ti concedes al mundo todos los mismos. Por Cristo con él y en él, así Dios Padre y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 draußen! Amén, 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 Amén! Amén. 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 ¡Qué quita del pecado del mundo, la rosa más! ¡La rosa más! Ese es el proverbio de Dios que quita el pecado del mundo, Los dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé si no lo entiendes en mi casa, pero en la palabra tuya bastará para sanar. Bueno, como dije antes del auditorio, el modo de comunión va a ser lo mismo. La sección de los lados y esta sección tendrá al frente aquí conmigo, tomando en cuenta cuantos espacios están entre familias. Los butchers alisarán con eso, entonces no caminen antes que los butchers los definir. Si sienten ustedes que se quieren sentar, cuando estén aquí, tienen una bolita y los ministros también nos ayudan a decir. Algo que, una razón no tengo que decir en voz alta es, cuando vengan a recibir comunión, se quiten la máscara. No se están perdiendo los ojos, pero... Si sienten ustedes que tomaron algo de contacto, ahí está una bolita desinfectante para lavarse las manos, y a los ministros ya están instruidos en cómo hacer esto. Tático. Sí. Sí. No sé qué tal. No hay un poco. No, no hay un poco. Sí. 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 ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? El doctor nos ha movido una animación. El señor obispo ha pedido que nada más sigamos como yo en la mano. ¿Ok? El señor obispo ha pedido que nada más ¡Gracias por ver el video! 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 es mucho es mucho para mí no entiendo cómo será para ustedes en la familia no toque a uno de ustedes los niños chiquitos está bien ahorita nada nada es pecado por decir ahorita el seguro visto todavía dicho que estas misas son opcionales de atender públicamente entonces ustedes no sean seguros no me analizan y se les perdonan ahora tendremos en el sitio web en 6 y ven filen punto y por ahí están en todos los vídeos que estoy comentando de youtube en la oreja si en caso cambiamos algo lo mandaremos por los medios sociales que tenemos si miran gente que no hay que quiso estar aquí obviamente vieron otra vez mucha gente me dijo y que va a pasar para reconocer la iglesia que regalará que es lo que es lo que pasa y que bueno otro año que pasó durante ese tiempo y ustedes saben que aquí cambian pues aquí ha pasado que si al año no y este año el señor obispo ha decidido dejarme aquí en San Esteban con ustedes por lo menos hasta junio se va a celebrar no se preocupen hasta junio y si en verdad se me hizo bien en justo irme si me tuviera que ir y cerrar todo este tiempo entonces una gran alegría que ya me han dado de estar aquí con ustedes mi primera casa, no diría yo, en parroquia mi primera familia y pues sí, que bueno que no me toque poner una nueva bola pues sí, pues muchas gracias se me olvida algo pero el boletín está en St.StevenMirland.org o metan St.StevenMirland en el Google ahí le sale el boletín hay anuncios que acá hay nada importante que me venga en la mente pero, ok, claro a mí sí me gustaría compartirles por favor una bendición sigamos orando por todos nuestros sacerdotes porque ellos se han dedicado a esto y no es fácil para ellos no tener a sus ovejas aquí estamos muy agradecidos con usted Padre Feri y nos da gusto que va a estar otro año con nosotros sigamos en oración mis hermanitos por todos nuestros sacerdotes por nuestro párroco Padre Guerra y por nuestro día con nosotros gracias o sea, vamos a la oración final en la cabeza para recibir la bendición que Dios es misericordioso que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos los llene de heredad y bendiciones que por Cristo Redentor que por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua les conserva también en su bondad tener parte en la herencia eterna y ustedes que por la fe han resucitado en el autismo perezcan por sus buenas obras alcanzar la paz del celestial y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo decida sobre ustedes y permanezca para siempre Podemos ir en paz para amar y servir a nuestro Señor y a nuestro Señor Te amo gracias a Dios Te amo gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!